Señoras y señores, 7.28 minutos de la mañana de este primero de mayo. Aquí son las 7.28 minutos. ¿Qué hora será? En Melbourne, Australia. Qué buena conversación la que vamos a tener ahora igualmente. Digo igualmente porque todas han estado muy buenas en la mañana de hoy. Con Rebeca Hurtado, venezolana. Este Rebeca se escribe con B, pequeña y K. Es imagen de Fist for Freedom en Australia por su restaurante en Melbourne. Ha sido escogida como una de las dos heroínas de la campaña. Esto es en el Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo en Australia, una organización que atiende a refugiados con servicios de alimentación, salud mental y materia legal en este país, donde reside hace cuatro años. Oye, Rebeca, qué maravilla que a través de esta ventanita virtualmente estés aquí desde tan lejos. Qué orgullo poder conversar contigo. Bienvenida. ¿Qué hora es en este momento por allá? Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, por acá son las nueve y media de la noche del primero de mayo también. Mira, increíble, Rebeca, que te estamos viendo clarito. Y te estamos escuchando como que de verdad nos estuvieras hablando al oído. Mira, felicitaciones. Hay que ver lo que podrías contar tú en cuatro años. Oye, tú llegaste allá, digamos así, entre comillas, solita. ¿Tenías algún contacto? ¿Tenías a dónde llegar? Quisiera muy resumidamente que contaras esa historia. Bueno, llegué a Australia en 2020 con Dios, la Virgen y todos los valores que mis papás me enseñaron. ¿Y por qué Australia? Australia porque siempre quise explorar este lado del mundo. Porque Australia tiene una historia también súper importante y súper interesante. Todo el tema aborigen y todo lo que es el land, la tierra en Australia, la importancia del heritage. Entonces, bueno, de venirme hasta acá en 2020 y detrás de mí la pandemia. ¿Te sientes adaptada? ¿Te está yendo bien este logro que estamos describiendo? Es una bendición, ¿verdad? Definitivamente. Pienso que uno de los skills, una de las habilidades que tenemos como latinos en general, es que nos sabemos adaptar a las vicisitudes. Entonces, que vamos por la vida resolviendo, que vamos por la vida buscando las formas de hacer las cosas y de hacer que las cosas pasen. Así que sí, estoy aquí en Australia haciendo que las cosas pasen. Es por eso que tenemos tres meses de papelón como restaurante. Oye, qué maravilla. Tu restaurante está prácticamente comenzando. Mira, ¿qué significa y descríbenos el porqué en detalle de que sea la imagen de Feast for Freedom en Australia? ¿Qué relación hay en tu perfil con esta distinción? Bueno, soy la primera latina representando la comida latinoamericana y específicamente venezolana dentro de esta organización que, según la sigla, es así, Asylum Seeker Resource Center, que es una organización, así como lo dijiste al principio, que se encarga de dar soporte a refugiados y a personas que están solicitando refugio en Australia. Entonces, para mí es un honor y un placer inmenso tener la posibilidad de representar la comida venezolana en esta organización, porque básicamente este programa busca utilizar las recetas de los héroes del año, que en este caso yo soy una de las dos héroes del año, junto a otra amiga de Malasia. Dimos nuestras recetas y otras personas se encargan de hacer las recetas, invitar a sus amigos y recoger fondos para la organización. Entonces, imagínate tú cuánta gente alrededor de Australia hizo arepas en este proyecto. Mire, yo estoy apreciando un video y no he desayunado, así como de una... Ustedes también están sufriendo, mi equipo de producción, mi equipo técnico, porque hay una reina pepiada con queso amarillo. Mira, ayer, tú sabes que yo todas las mañanas digo, saludo planetario, y lo digo porque hay venezolanos en todo el planeta. Ayer dos motorizados me decían, saludo planetario, ¿no? Y yo le decía, la arepa hoy en día está en todo el mundo, ¿verdad? Mira, y has conocido muchos o pocos venezolanos en Australia, en Melbourne. Bueno, somos pocos, pero los que estamos en Melbourne específicamente, creería que ya todos han probado algo de lo que he preparado, desde las hallacas hasta las empanadas de cajón, que fue como empecé en 2020 acá en Australia, preparando empanadas de cajón para poder pagar la renta durante la pandemia. Porque, bueno, yo vine como estudiante, vine a estudiar inglés, y fue bastante duro, fue bastante duro como para mucha gente alrededor del mundo, por supuesto. Mira, ¿y quiénes son, si eso se puede distinguir mayoritariamente, tu cliente? Porque los paladares son diversos para disfrutar lo que tú haces. Sí, y esa es una de las razones que me mantienen más motivada, que no solamente Papelón es un lugar para reidentificarnos, para reconstruir nuestra identidad como latinos, como hispanos, como venezolanos, como colombianos, mexicanos, chilenos, sino que también es una forma en que he conseguido que otras nacionalidades y personas con otro tipo de cultura puedan conocer quiénes somos. Quiénes somos a través de la comida, a través de la dinámica que se tiene aquí en el restaurante, a través de los colores, a través de la música, el pollo brito, el genio carruyo. Eso me encanta. Para mí es un win definitivamente poder fomentar, documentar y seguir mostrando la cultura que nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Eres feliz? ¿Cómo ves tu futuro en Australia? Porque, bueno, Papelón está prácticamente en fase de nacimiento. Es así, en fase de nacimiento, aunque Papelón viene desde 2016 en Santiago de Chile, que fue el primer restaurante donde emigré. Incluso ya estoy segura que nos vimos antes, cuando estuve en Venezuela en 2017. ¿Ah, sí? Cuéntame. ¿Estuviste en el programa? ¿Estuviste aquí? Sí. Uy, y no me acordaba. Bueno, imagínate, 2017, tanta gente que pasa por aquí. ¿Tú estuviste aquí en el estudio? En estudio, en 2017, cuando fui a la graduación de mi hermana Raquel en Caracas, pasamos por allá. Y en 2016 había nacido Papelón como proyecto familiar en Santiago de Chile. Entonces, ahora Papelón está en Australia. Pero ya no tengo a toda mi tribu, que es mi familia, sino que estoy con ellos en el corazón y solita físicamente y construyendo un equipo fantástico que está a mi lado apostando por este sueño que es, bueno, tener un espacio en común, un espacio de encuentro, un espacio donde podamos trabajar por el bien común y mostrarnos como comunidad. Mira, ¿y en tu equipo qué nacionalidades hay? Bueno, por ahora la mayoría son colombianos. Hay un chico español que se integró hace un par de semanas y debo decir que yo siento que somos la gran Colombia porque definitivamente se pone vallenato y se come pabellón. Se comen empanadas de chocón, pero también se come ajiaco. Se come lomo saltado de Perú y también próximamente un pastel de choclo chileno. Entonces, ah, bueno, y aquí atrás la ventanita que ves acá, que es una ventana que representa las ventanas de la costa, de la costa caribeña, tiene unos copihüets que son la flor nacional chilena. Entonces, estoy creando un lugar en donde todos nos sintamos identificados de alguna manera. Rebeca, ¿cómo podemos seguir Papelón en las redes sociales? Bueno, Papelón Melbourne en Australia. Papelón Melbourne. Papelón Melbourne en Australia, Papelón Sabroso en Chile y Rebeca Conká en todas las redes. Pero mira, el Papelón que inauguraste en Chile sigue activo. Claro que sí. Oye, espérate, pero yo pensaba que Papelón se había ido, se había mudado de Chile a Melbourne. No, no, de hecho no estaba en mis planes tener un restaurante en Australia. Yo quería venir acá a cuidar canguros y a recoger presas y a hacer un montón de cosas que no había hecho antes, aventurarme a recorrer Australia en una van, por ejemplo. Pero bueno, ahora creo que esta es mi labor. Qué bueno. Rebeca, felicitaciones de nuevo y espero volver a verte pronto, ya sea por esta ventanita o aquí en el estudio. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Espero que es bueno que nos visites. Eh, ajá. En nombre de Dios, uno nunca sabe. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo a todos por el estudio. Seguro. Y a todos los que están conectados. Seguro. Saludo planetario. Saludo planetario. Así es, que está llegando. Ya son allá, ¿qué? 9 y casi 10 de la noche, casi 10 de la noche. Rebeca Hurtado, comunicadora social y emprendedora. Imagen de Fist for Freedom en Australia. Volveremos.